Si soy de tu cielo nube gris Con el primer viento partiré Que daré tan poca cosa Que daré tan poca cosa Ya no me verás Si una lagrimita en un después Nace arrepentida del dolor No te prives de llorarla No te prives de llorarla Que me alcance a mí Te estaré mirando de lejos No hay de molestar Yo soy un lucero pequeño Pero cerca tuyo parezco más No hay de molestar No hay de molestar Si una lagrimita en un después Nace arrepentida del dolor No te prives de llorarla No te prives de llorarla No hay de molestar Yo soy un lucero pequeño Pero cerca tuyo parezco más Que daré tan poca cosa Que daré tan poca cosa Ya no me verás Ya no me verás Ya no me verás No me verás Ya no me verás No me verás Gracias.